¡Bienvenidos a Hexagaming! Sabemos que la euforia por la película de Batman está hasta el tope, por eso el día de hoy te vamos a traer los 6 mejores juegos en la historia de Batman según Metacritic. Para los grandes jugadores Old School probablemente sean los primeros grandes juegos de Batman los que recuerden con más cariño, ya sea Batman de videogame o Batman Returns o alguna otra de la época del Super Nintendo. Y si no, no negamos que sean grandes juegos, pero la realidad es que la época dorada de los juegos de Batman se vivió en la última década y media con la saga de Arkham, Lego y otras entregas interesantes. Así que sin más te presentamos los 6 mejores juegos de Batman según sus calificaciones en Metacritic. La primera entrega de la adaptación de Batman al formato Lego llegó con este juego que fue aclamado por la crítica por su creatividad y versatilidad con respecto al gameplay y mecánicas, aunque su historia y puzzles quedaron a deber. Aún así recordado como uno de los grandes juegos del cooperativo, disfrutado por los fans desde chicos grandes, el caballero de la noche obtuvo 78 en Metacritic. Número 5 Batman The Enemy Within La segunda temporada por parte de Telltale Games del superhéroe de DC Comics recibió mejores críticas que el juego anterior, ya que según críticos, las elecciones que se realizaban durante el juego tenían mayores repercusiones en el desarrollo de la historia. Además de que la inclusión de The Joker fue agradecida por los fans, el juego obtuvo 79 como calificación. Número 4 Lego Batman The DC Super Heroes Este juego fue un gran avance en cuestión de historia y personajes con respecto a su antecesor, ya que no solo enfocaba en la historia de Batman, sino que casi se convirtió en un juego de la Liga de la Justicia. Aunque tuvo grandes comentarios, se resaltó que tuvo problemas de jugabilidad. Recibió 80 en Metacritic. Número 3 Batman Arkham Knight La última entrega de la saga Arkham salió para Xbox One y PS4 con gran recibimiento por parte de fans y críticos, pero la versión para PC fue la que probablemente le quitó algunos puntos a la calificación final, ya que esta versión sufrió de varios problemas técnicos que afectaban la experiencia del jugador. Pero este problema no quita que sea un gran juego, sobre todo gracias a su calidad gráfica, gran historia y la adición del villano Scarecrow. Su reseña fue de 81. Número 2 Batman Arkham Asylum La entrega que inició la saga de Arkham en su momento fue considerada como el mejor juego del superhéroe, gracias a su forma de contar la historia, su tono oscuro y la gran voz de Mark Hamill como el guasón. Pero sin duda lo que más marcó este juego fue su sistema de combate, revolucionario para la época que hoy en día vemos reflejado en juegos como Shadow of Mordor, Assassin's Creed, entre otros. La única limitante que le impidió ser el número uno fue su estructura lineal y las quejas de lo repetitivo de su gameplay. Pero no podemos negar que además de ser un gran juego, fue uno de los más influyentes en la época, obtuvo un 91 en Metacritic. Número 1 Batman Arkham City El mejor juego de Batman con una calificación de 94 según Metacritic es el segundo juego de esta gran saga. Con una jugabilidad casi perfecta, evolución en su sistema de combate que ya era excelente y una historia que introdujo varios personajes muy bien desarrollados, este juego no se convirtió no solo en el mejor juego de Batman, sino en uno de los más queridos a lo largo de la historia. Pero lo que realmente hizo brillar a este juego fue la incorporación de un mundo abierto ambientado en Arkham, que desde el día uno de su lanzamiento hizo que los fans del personaje quedaran fascinados por el nivel de detalle que logró el equipo de desarrollo y lo pulido que estaba el juego. Sabemos que es muy difícil rankear los juegos y esto lo hizo Metacritic, pero si tú tienes un ranking diferente déjanoslos en los comentarios y con gusto lo debatiremos. No se pierdan la próxima entrega la siguiente semana de Hexagaming, nos vemos, bye bye.